Hola amigos de youtube pues estamos por acá con un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión pues avisándole para la gente que no sepa aún pero es que si nosotros revisamos el logeador del Manchester United o sea el equipo del Manchester United nos damos cuenta que Konami también ha eliminado a Mason Greenwood asimismo como eSport eliminó a Mason Greenwood también lo ha hecho Konami en el pasado mantenimiento así que pues damas y caballeros también informarles porque más que todo es por esto que estoy haciendo este vídeo en la próxima actualización que se va a llevar a cabo que supuestamente es la que nosotros vamos a pasar de PES 2021 Mobile a EFootball 2022 Mobile ahí es donde Konami pues te va a quitar a Greenwood si es que tú ya lo tienes y te va a dar obviamente otro jugador ok porque si nosotros nos vamos a nuestro equipo si ya hemos sacado a Mason Greenwood nosotros lo tenemos en lo que sería aquí si vives debajo de una roca pues Mason Greenwood le está pasando todo esto porque actualmente ha sido denunciado por agresión por violación también por amenazas de muerte ha sido vetado de la selección inglesa del Manchester United hasta que él pues arregle su problema y si no pues que lo condenan y vale madre completamente su carrera muchos de sus compañeros actualmente lo han dejado de seguir ojo eh así que ya sabes por qué Mason Greenwood actualmente pues ha sido eliminado del PES 2021 Mobile y también de lo que sería el FIFA 22 y porque está metido en un serio problema y de que a partir de la actualización EFootball 2022 Mobile va a ser completamente eliminado de tu cuenta si el problema de Greenwood no se resuelve y tal como va parece de que a Greenwood se le se le viene una muy pero que muy grande así que sin decir nada más yo me despido recuerda dejar tu pulgar arriba suscríbete activa la campanita que ahora tenemos directo estaremos en vivo y en directo creo que vamos a abrir una cuenta de un miembro del canal a ver si le sacamos algún icono nuevamente del Liverpool así que yo me despido y chao